está ocurriendo en jurisdicción del departamento de Chiquimula en relación a la situación de los migrantes y también las acciones que están tomando por su parte las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional y Civil en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala. Pero Ligia, quisiéramos conocer también cuál es la situación de los migrantes que tendrán que pasar una segunda noche en el kilómetro 177. ¿Bajo qué condiciones lo hacen? Porque sabemos que, por ejemplo, comida probablemente no lleven, no llevan ropa para cubrirse, sabemos que viajan con lo mínimo, pero tú que estás en el punto, si pudieras ampliarnos un poco más el escenario. También otra situación, tú nos has dicho que varias personas han dado ya positivo al COVID-19. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Las retornan inmediatamente a Honduras? Y por supuesto, en cuanto al tema de las medidas de bioseguridad que vemos que nos están siguiendo. Y por aparte, estas personas que están retornando a Honduras lo están haciendo en diferentes buses. ¿Quién está colocando estos buses? Así es, de aquí, estos autobuses han sido habilitados por parte de las autoridades del Instituto de Migración de México, son los que pusieron a disposición. Hay algunos que aún están disponibles para los hondureños que busquen regresar de forma voluntaria. Al momento de subir al autobús están siguiendo con todas las medidas de bioseguridad. Han mencionado que algunos sí van a regresar a Honduras, pero otros van a tratar de ingresar de forma legal a nuestro país. Vamos a realizar un recorrido junto a mi compañero Héctor García, para que ustedes observen también cuál es la situación de los migrantes hondureños que están, pero detrás de esos anillos de seguridad, tanto por el Ejército como de la Policía Nacional Civil. Y mientras tanto, aprovecho a responder otra de las consultas, porque las personas que han dado positivo a COVID-19 no regresarán de forma inmediata a Honduras, sino que se quedarán en Guatemala haciendo cuarentena, esto con el fin de prevenir más contagios de COVID-19. Según lo que mencionan las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es que ya están realizando el estudio con quienes ellos pudieron haber tenido contacto para evitar que exista un foco de contagio. Han mencionado a las autoridades de migración específicamente que ninguna persona de las positivas ha sido retornada, ya que primero deben guardar cuarentena en el país previo al regreso a Honduras, así que estarán en los centros de bienestar o en algún centro asistencial. Este ha sido el resultado de un enfrentamiento que hubo ayer en horas de la noche. Hay zapatos, ropa, mascarillas y demás. Algunas personas que ya los permitieron retornar han tomado algunos de estos objetos que les podría servir para poder resguardarse. Y justo nosotros estaremos pasando el primer anillo de seguridad que ha sido ubicado por parte de elementos del ejército, que tal como indicábamos anteriormente, están en disposición para poder resguardar el área. Vemos entonces también que vamos a pasar al otro anillo de seguridad, en donde se encuentran, gracias, los elementos de la Policía Nacional Civil. El ambiente no está tan frío, tampoco está cálido, está normal. Sería la segunda noche que pasarían acá los migrantes hondureños. Vemos también cómo los elementos de la Policía Nacional Civil continúan en este anillo de seguridad. Vemos también cierta basura y demás por el tema de que hay personas migrantes hondureñas que les han lanzado a las autoridades. Y este es el ambiente que se está viviendo. Ven ustedes que realmente no hay luz en este sector. Entonces, las autoridades están cada vez más alertas para poder evitar cualquier ingreso de forma irregular. Han colocado justo un listón para que las personas no puedan ingresar de forma irregular. Hay que recalcar que aún continúan los elementos de la Policía Nacional Civil sin armas y demás. Y ya estamos observando cómo los migrantes hondureños se están, no sé si decirlo así, acomodando para poder descansar. Estarán durante unas noches más. Así que estas son las fuertes imágenes que nosotros le podemos trasladar desde este lugar del sector de Chiquimula, en donde ellos mantienen la esperanza de llegar a Estados Unidos. Algunos mencionaron que sí estarán a la espera de retornar de forma voluntaria a Honduras o bien ser remitida a la Dirección General de Migración para que solventen su situación migratoria. Recalcamos las medidas de bioseguridad, Jackie, y tal como tú mencionabas, no se están cumpliendo. Definitivamente el distanciamiento físico acá no existe. El uso de mascarilla tampoco. Algunos lo están utilizando, pero no de forma correcta. No hay uso de alcohol en gel. Alcohol, justo lo que están mencionando, es que lo que quieren es alimentación. Y ya por parte de las autoridades municipales y también otras entidades se están juntando para poder apoyar a las personas en cuanto a alimentación. Pero vemos también otras duras imágenes en relación a los niños ni niñas que estarán en el lugar. Así que el ambiente es bastante tenso, un poco peligroso también, debemos decir, por la oscuridad que se está viviendo en este sector. Pero nosotros estaremos acá precisamente para informarles, Jackie. Ligia, gracias por darnos este detalle para que los guatemaltecos conozcan de cerca cuál es el panorama que se está viviendo en aquel sector, porque observamos que es bastante difícil para ellos. Prácticamente sobre el asfalto se acuestan como pueden y ahí tienen que pasar la noche. Estaban pidiendo comida porque la mayoría de ellos viajan con lo que tienen puesto, con una pequeña mochila, llevando lo básico, muy poco dinero y también, por otra parte, las fuerzas de seguridad ahora tienen que reforzarse llegada la noche porque la oscuridad podría ser utilizada por los migrantes para intentar de nueva cuenta querer atravesar el territorio guatemalteco. Estaremos muy pendientes de esta información y sabemos también que la mayoría de migrantes dicen que quieren emprender este viaje hacia Estados Unidos porque tienen el firme propósito de una vida mejor. Pero hay quienes lo hacen por cuestiones de salud. Gracias. Gracias.